Hola, hoy vamos a ver el tercer tipo de ejercicio de caída libre. Recordad que los vídeos lo hemos dividido en tres partes, porque el primero hemos considerado un objeto que caía por la acción de la gravedad, por eso se llama caída libre. En el segundo tipo, un objeto que subía contra la gravedad, que se usa justo para preparar este tipo de ejercicios, del de tipo 3, que es un objeto que sube y luego cae. Entonces, en este tipo 3, que vamos a hacer hoy, vamos a tratar dos ejemplos de ejercicios, donde un objeto sube contra la gravedad con una velocidad inicial y cae por acción de la gravedad. Y vamos a ver los ejemplos. En uno, vamos a partir, a tirarlo desde el mismo sitio y vuelve al mismo sitio, es decir, por ejemplo, en el suelo. Y en el segundo, va a caer más para abajo, para que veáis el uso del sistema de referencia que ya hemos tratado. ¿Vale? Entonces, imaginaros que se arroja una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros partido por segundo y calcula, y casi siempre pregunta lo mismo, como antes, la altura máxima. Y esto es, como visteis, un ejercicio de tipo 2, que llamamos nosotros. Y ahora, lo complicado con la parte de eso, que es velocidad con la que llega al suelo. Pueden preguntar velocidad, tiempo, etc. Bueno, pues vamos a ponernos a hacerlo. El apartado A es muy sencillo. Ya lo hemos hecho antes. Recordar que en el tipo 2, cuando, para la altura máxima, lo que tenemos que hacer es que la velocidad final es 0. Recordar que, bueno, si hacemos el dibujo, en este caso estamos tirando una pelota para arriba y cae, y vamos a poner, como os dije siempre, elegir un sistema de referencia que, en este caso, va a ser este. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí las fórmulas para que las recordéis, las tengáis. La primera es velocidad final igual a la velocidad inicial, más a la aceleración por tiempo. La segunda, espacio final igual a espacio inicial, más VT, más un medio de AT cuadrado. Y la última es esta. Vale. Entonces, recordar que, ¿qué tenemos que considerar en este tipo de ejercicios? Bueno, exactamente, clarísimamente, si cogemos esos ejes, la G es negativa, ¿no? Y tenemos siempre, y hay una velocidad inicial, porque lo estamos tirando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se convierten nuestras ecuaciones entonces? Pues, entonces, nuestras ecuaciones, en este caso, se van a convertir en espacio igual a, no hay espacio inicial, porque lo tiro desde el suelo, hay velocidad inicial y la aceleración, hemos dicho que es negativa. La velocidad final igual a velocidad inicial menos GT y velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2GS. ¿Vale? Estos son como quedan en este ejercicio. Voy deprisa, porque tenéis que haber visto los dos anteriores, vídeos anteriores, y estos son como quedan. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverlo? Hemos dicho que, para la altura máxima, cuando llega arriba del todo, ha gastado toda su energía cinética, o, visto de otra manera, se va frenando con la velocidad con la que sale al principio. La hemos tirado con una velocidad inicial de 30 metros partido por segundo, según sube, la gravedad tira para abajo hasta que llega un momento que arriba del todo que lo frena. ¿Vale? Entonces, ponemos en la fórmula de velocidad que la final es 0. Entonces, 0 igual a 30 menos 9,8 por T. ¿Vale? Por lo tanto, como lo que necesitamos es el tiempo, ese tiempo da, despejamos, sale 30 partido por 9,8, que sale más o menos 3,06 segundos. ¿Vale? Entonces, tarda unos 3 segundos en llegar arriba. ¿Vale? Ok. Entonces, una vez que salvemos el tiempo que tarda arriba, bueno, pues solo tenemos que calcular el espacio, igual a 30 por el tiempo, menos 4,9, porque hemos hecho 9,8 dividido entre 2, vamos a ponerlo bien para no que la gente no se líe, un medio de 9,8 y t cuadrado. ¿Vale? Y si metemos esto ahí, con t igual a 3,06, sale ese máximo igual a 45,92 metros. Si no me he equivocado en los cálculos. ¿Vale? Bueno, esto es un ejercicio tipo 2, ya lo hemos hecho antes y por eso lo he hecho rápido. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Ahora lo que queremos es el objeto sube y vuelve a bajar. ¿Vale? Hay dos maneras de hacer esto y veremos que lo vamos a hacer cada ejercicio de dos maneras diferentes. ¿Vale? Entonces, el primero lo vamos a hacer de una manera y el segundo de otra. Vale, según hagáis ejercicios, podréis ver una cosa que os va a ahorrar mucho tiempo y es que en todos estos ejercicios, el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar. Es simétrico. ¿Vale? Es decir, si nosotros ahora calculamos el tiempo que ha tardado en subir, que es esto, si ahora hiciéramos el ejercicio con un ejercicio de caída libre, que lo podéis hacer vosotros, hacer un ejercicio en el que se tira una cosa desde una altura de, y os lo dejo como ejercicio, desde una altura de 45,92 metros, ¿vale? Y se cae al suelo. A ver cuánto tiempo tarda en caer al suelo. Veréis que el tiempo es el mismo. Es 3,06 segundos. ¿Vale? Conviene que lo hagáis, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque quiero hacer los otros ejercicios, pero si lo hacéis, o sea, podéis hacer los ejercicios de tipo 3 como un ejercicio de tipo 1 y luego desde la altura a la que lo hemos calculado un ejercicio de tipo 2. Pero ya os digo que si lo hacéis os va a salir el mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, ese tiempo, como nos piden la velocidad con la que llega al suelo, el tiempo total es 6,12 segundos. ¿Vale? Y entonces la velocidad con la que llega al suelo es 30 menos 9,8 por 6,12. Y veréis que os va a salir una velocidad negativa. En principio, vamos a ver. Hacemos 9,8 por 6,12. Y os sale una velocidad negativa, que es, un segundito, que es, un segundito, que lo estoy calculando. Y os sale menos 29,98 metros partido por segundo. Obviamente, la velocidad es negativa porque hemos puesto que la i es para arriba y la velocidad esta está cayendo. ¿Vale? Esto es una manera de hacer este ejercicio. Y ya está. Hemos calculado el tiempo que vuelve y eso, suponiendo ya por otros ejercicios que sabemos que es simétrico. ¿Vale? Entonces, el t final es t máximo, t de la altura máxima por 2. ¿Vale? Vale. También podemos haber hecho este ejercicio y lo vamos a hacer en el siguiente, calculando, haciendo el espacio. Recordar que si ponemos el sistema de referencia aquí, este es el origen. Entonces, calculando cuando, con estas fórmulas, sale el espacio igual a 0. Es decir, que vuelve al origen. Es decir, si yo pongo esto, 30, espacio inicial, perdona, el espacio inicial es 0, 30 por el tiempo menos un medio de 4,9 por t cuadrado. Si hacemos esto y factorizamos, sale... Vamos a... Un segundito que lo ponemos esto sale... ¿Qué estoy poniendo? Un segundito, perdón. 9,8 t cuadrado. Y entonces, lo cambiamos todo de signo y sale un medio de 9,8 t cuadrado y menos 30 t igual a 0. Sacamos factor común porque es incompleta y sale un medio de 9,8 t menos 30. Esto da dos soluciones. T igual a 0. T igual a 0. Es decir, que está en el origen cuando el t es igual a 0. Lo sabemos. Y luego, 4,9 t igual a 30, o sea que t igual a 30 dividido entre 4,9, 6,12. Que como veis, es más o menos igual, salvo aproximaciones, bueno, es igual a lo que habíamos calculado. ¿Vale? Entonces lo hemos hecho de dos maneras. Vamos a calcular el segundo ejercicio para que lo veáis. En el segundo ejercicio es del mismo tipo. Lo que pasa es que lo que vamos a tener es un proyectil. Vamos a lanzar un proyectil desde una altura. ¿Vale? Vamos a lanzar un proyectil desde una altura. Hacia arriba. Y va a acabar cayendo en el suelo. ¿Vale? Y lo lanzamos con 180... Velocidad inicial igual a 189 metros partido por segundo. Y la altura son 20 metros. ¿Vale? Bueno, pues es de tipo 3 porque sube y luego baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el eje de referencia lo voy a poner aquí. Ya veréis por qué. Las preguntas que me van a hacer van a ser pregunta A. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¿Vale? Y luego me podrían preguntar... Pero vamos, vamos a dejarlo solo esto porque el resto es fácil de encontrar. ¿Vale? Bueno, pues cuando tenemos esto, de nuevo lo que podríamos hacer es calcular el tiempo que tarda en llegar arriba. ¿Vale? Y luego eso sería el mismo tiempo que tarda aquí y luego una caída libre para abajo. Pero es más fácil calcularlo cuánto... Y por eso pongo el origen aquí, cuando el espacio es cero. Vamos a ver qué ecuaciones ponemos primero, como siempre. Entonces, tenemos las ecuaciones principales que los voy a poner aquí. Las ecuaciones generales del movimiento uniforme acelerado. Y yo siempre hago estos ejercicios así. Y ahora las transformo con los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, la gravedad es negativa porque el i va para arriba. ¿Vale? Tenemos una velocidad inicial. ¿Vale? Y ya está. Entonces, sería... S igual a... Vale, no tengo espacio... O sea, sí, tengo espacio inicial porque si empezamos aquí y lo tiramos desde 20 metros, se está saliendo con un espacio inicial de 20 metros. Luego tengo 189t y la gravedad es negativa. Esta es la primera fórmula. ¿Veis cómo cambia? Que al ponerlo abajo y saltarlo desde una altura inicial, le pongo el 20. ¿Vale? Luego, velocidad final es 189 menos 9,8t y la velocidad al cuadrado es igual a 189 al cuadrado menos 2 por 9,8 por s. ¿Vale? ¿Cuándo me preguntan cuánto tarda en llegar al suelo? Bueno, pues el suelo está en el origen, está en cero. Así que eso es 20 más 189t menos un medio de 9,8t al cuadrado. En este caso, como tenemos un espacio inicial, la ecuación es completa y hay que hacer la ecuación de segundo grado, resolverlo, y si lo resolvéis, os lo dejo a vosotros, os sale dos valores, 38,7 segundos y menos 0,1 segundos. ¿Vale? Obviamente, la de menos 0,1 segundos lo descartamos. Porque no tiene sentido el tiempo negativo. Y entonces, tarda en subir y llegar al suelo los 38,7 segundos. ¿Vale? Si me preguntaran, ¿con qué velocidad llega al suelo? Meto eso en la fórmula de velocidad. O sea, la altura máxima a la que ha llegado, meto el espacio, o sea, la velocidad final 0, y calculo el tiempo que sale y me saldría arriba del todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos los ejercicios se hacen igual. Pues ya está. Como veis, haciéndolos de esta manera, los ejercicios de caída libre no tienen mucha complejidad. Queda a practicar.